Música ¿Quieres diamantes? Aquí en esta super página hay códigos gratis para canjear en la Google Play y obtener diamantes gratis de Free Fire Dejo en la descripción de este video están todos los links para que entren y puedan obtener diamantes Bienvenidos amigos a un nuevo video de Free Fire Y bueno amigos hoy les traigo unos 5 super bugs aquí en el campo de entrenamiento chicos Y vamos a iniciar con este primero Vamos a que tu compañero, ojo ahí que lo puedas meter en el ring chicos Ahí vamos a activar la patineta y automáticamente lo vamos a meter aquí en el ring Nosotros lo vamos a unir y ahora él nos va a sacar chicos Ahí estás, activa la patineta y nos salimos de ahí del ring Y automáticamente chicos nos vamos a dirigir hacia el cine Así es, vamos a correr hacia el cine amiguitos Para hacer este pequeño gran bug Así que vamos rápidamente chicos Hacia acá esperando aquí amiguitos Listo hemos llegado y los unimos aquí Tu compañero tiene que unirse al ring Ahí está un ese que se una al ring Y miren amiguitos como vamos a salir con esa lampadita chicos Así es aquí en el ring Obviamente nuestro compañero no nos va a ver Pero nosotros estamos viendo ahí la llamita que está ahí chicos Como están viendo Épico este primer gran bug chicos que lo puedes realizar aquí ¿Qué pasa si te sales de aquí? Pues no va a pasar nada chicos Solamente va a seguir ahí viendo claramente lo normal chicos Pero va a desaparecer la lámpara Si te sales de aquí solamente va a quedar tú Pero todo va a estar invisible amigos Súper épico este gran truco Este gran bug Así es que vayan a realizarlo al final del video Bueno chicos seguimos aquí con este segundo gran bug Así que pendiente chicos lo que vamos a realizar Vamos a desactivar el internet Muy bien Perfectamente ahí está Una vez que esté ya desactivado el internet Vamos a hundir chicos Para salirse para la zona de tiro Vamos a hundir aquí Listo Vamos a salirnos de aquí Pero como está el internet desconectado Ahí está Lo podemos conectar Y vamos a hundir Entrar aquí a la rueda de la fortuna Entrar 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 Hasta que cargue el internet Y van a ver lo que va a pasar chicos Ahí una vez que cargue esto Van a ver lo que va a suceder Vamos a estar en la rueda de la fortuna Pero todo va a estar invisible Ahí está amiguito Ahí está Y wow chicos Súper épico Si vieron Miren como estamos aquí Amiguitos Montaditos en la rueda de la fortuna Pero estamos invisibles chicos Así es Estamos invisibles Y wow Miren como se ve esto Wow Súper épico ¿Verdad? Vamos una fotito aquí Venga Recuerdo de Free Fire Y pues se viene ahora Free Fire Max Y de verdad chicos Esto va a estar súper épico De verdad Bueno Ahí estamos viendo Todo lo que estamos viendo por acá Y donde están por allá El globo Ok Por acá está la casa Donde están los Todo de tiro Súper épico El gran truco Ya sabes como realizarlo Amiguitos Si te sales de aquí Amiguitos Vamos a abandonar esto Ok Lo hemos abandonado Y miren chicos Aún seguimos invisibles Súper épico De verdad Vayan a realizar Este gran bug Al final del video chicos Así que vayan Dejen un segundo like Y su gran comentario Si aún no lo has hecho Con estos dos bugs Que te he enseñado Y bueno amigos Bueno miren Aquí les traigo Este gran bug Para que ustedes Hagan Y puedan ganar Diamantes Ustedes pueden apostar Con sus amigos Así es Miren lo que van a hacer Se van a encerrar Aquí chicos Se van a encerrar Muy bien Uy pero que pedo Wey Dale Ahí vamos Ahora si Colocamos Estas paredes Aquí Nos vamos a encerrar Y ustedes pueden apostar Oigan Les apuesto Que salgo de aquí Sin romper nada Obviamente Sin hacer nada Sin romper Esta pared Salgo de aquí Épicamente Claro que si Si tu te sabes El gran bug Para hacer esto Y salirte de aquí chicos Aquí tu vas a ganar Diamantes gratis Solamente tienes que Ojo chicos Miren Colocarte aquí Corriendo Ojo Y salirse del juego Y volver a entrar Amiguitos Y automáticamente Nos salimos Así es chicos Y ustedes dicen Puedo entrar nuevamente Sin romper nada Y ustedes van a Bueno claramente Los amigos tuyos Van a decir No te creo que vas a entrar Claro que si Voy a poder Ok Vamos a hacerlo nuevamente Aquí nos salimos Y volvemos a entrar Uy nos pasamos Bueno para hacer esto Tienen que ser agachados Vale Agachaditos aquí Y se van Se salen Y vuelven a entrar Y wow chicos Miren Volvemos a estar aquí Metiditos nuevamente Algo que puede tener Diamante de Free Fire Claro que si apostando De que tu puedes Entrar aquí Amiguitos Sin romper nada Sin hacer Automáticamente Desactivar nada Solamente saliendo De el juego Y volviendo a entrar Puedes meterte Aquí automáticamente Y ganar muchos diamantes Si sabes apostar Ojo Si sabes apostar Pues vaya a apostar Con tus amigos Y espero que ganes Diamanticos Con este gran bug Aquí de verdad Que está épico En Free Fire Y bueno amigos Seguimos aquí chicos Y estamos en el campo De entrenamiento Aquí en batalla Necesitamos aquí Amiguitos Las herramientas de creación O aquí Donde estamos ubicaditos Vamos a colocar esta tabla De esta forma Nos agachamos Amiguitos Y nos comenzamos A dar vuelta Aquí movernos Hasta que Logramos aquí Caer aquí Que nos cubra Esta caja chicos Aquí podemos Estar amiguito Aquí trolleando Todos estos chicos De verdad Estar aquí Escondidito Súper épico De verdad Esto Aquí podemos Trollear Amiguitos Cualquier personita Claro que si Y a ver Si podemos tirar Granadas Esperemos que si Podamos tirar Granaditas Y no nos queden Aquí las granadas Y pues Obviamente Nos auto eliminamos Aquí Vale Aquí vamos a ver Si podemos cubrirnos A ver No vamos a hacer nada Pero bueno Aquí vamos A ver si nos levantamos También y disparamos A ver si podemos Llevarnos alguna personita Es que no sé todavía Chicos Si podemos lanzar Granada O disparar Bueno Automáticamente No se va a poder disparar Porque aquí No sale la bala Ok Sale el punto rojo Pero no sale Tiremos granadas A ver A ver Esperemos que nos explote A ver A ver Ahí tiramos La primera granada Bien Perfecto Claro que si Amiguitos Si podemos lanzar Las granadas Épicamente A ver Aquí viene uno Aquí viene uno Venga Uy Me hice daño Chicos Si me hice daño Automáticamente Pero si podemos lanzar Las granadas En este gran Super escondite Y bueno amigos Seguimos Como ustedes están viendo Aquí está difícil Colocar Amiguitos Aquí herramientas De construcción Pero va a haber Un momento Que si Si vieron Cuando a ustedes Les sucedan Esto van a cambiar Hacia acá Amiguitos Se van a subir Aquí Ok que ya salga Aquí Y van a colocar Dentro del ring Chicos Así es Herramientas de creación Dentro del ring Épico De verdad Ya ustedes Cuando coloquen Lo que ustedes quieran Se van directamente Hacia el ring Amiguitos Ahí está Y miren Lo que va a suceder Va a quedar ahí Todas esas paredes Super épicas Aquí dentro del ring Y tú puedes ser El centro De la atención Aquí chicos Como están viendo Este chico Me quiere eliminar Este bolsito Que está aquí Pero bueno Vamos a ver Si nos podemos subir Oiga Quédate quieto Quédate quieto Para poder subirme Amigo Uy me está haciendo daño Quédate quieto Compadre Para poder subirme Bueno bueno No se quiere quedar quieto Pero bueno En fin Aquí tú puedes Venga para acá Tú puedes hacer aquí Cualquier cosa Amiguito Y puedes hacer Tus videitos Para TikTok Épicamente Y bueno amigos Esto eran los 5 Books Que quería enseñarles Espero que les haya gustado Por favor Dejen un lindo like Compartir con todos Sus amigos Y yo me despido Chicos Que tengan un lindo Fin Aquí De semana Chicos Bye Bye Chau 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 Chau